Música Hace dos semanas asistimos a la presentación de los nueva generación de altavoces V-Boom y V-Roll dos dispositivos que destacan por su existencia al agua ahora tenemos la oportunidad de entrevistar a Marcos Vilado Miu, director de marketing de Ultimate Years, quien nos va a mostrar los detalles de unos altavoces que nos han dejado un muy gran sabor de boca Hola Marcos, antes de nada gracias por atendernos Hola que tal, gracias a vosotros Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista Muy bien Mi primera pregunta es, bueno, 2013 lanzas el mercado de altavoces V-Boom un dispositivo novedoso y con un diseño realmente atractivo la verdad que nos gustó mucho, nos tuvimos la oportunidad de probarlo ahora que es el turno de los V-Boom 2 y en V-Roll la verdad es que la calidad cuando los hemos podido probar es más que notable pero no te vamos a engañar, conocemos poco la marca ¿Qué nos podrías explicar de Ultimate Years? Bueno, Ultimate Years es una marca que como bien dices es bastante desconocida o lo era hasta hace un año, año y medio en Europa básicamente porque es una marca nacida en Estados Unidos y que ya tiene 30 años de historia es una marca que nació en el año 95 y además con un origen bastante peculiar y muy relacionado con la música, pero la música sobre todo en directo, música en vivo de hecho es una compañía que fundó John Harvey, que era un ingeniero de sonido el ingeniero de sonido entre otros del grupo Van Halen y en esa época pues había las típicas dificultades en los grandes conciertos de poder escuchar unos miembros de la banda a los otros y concretamente el batería, Alex Van Halen no podía escuchar los mensajes de sus compañeros para poder coordinarse bien en el escenario, sobre el escenario ¿Qué ocurrió? Pidió a su ingeniero, a John, que buscara una solución que podía ser por ejemplo crear unos auriculares para que puedan escuchar perfectamente unos a otros se puso manos a la obra y fue el primero en crear unos auriculares a medida en este caso de este miembro de la banda y a continuación realizó una serie de auriculares a medida de todos los miembros de la banda ajustándose perfectamente al oído y con unos conductores revolucionarios porque hasta entonces para el tema de agudos sí que había tecnología, tecnología japonesa sobre todo pero para los bajos allí el tema chirriaba un poco A partir de allí pues desarrolló una serie de auriculares empezó a correr la voz a medida que iban haciendo conciertos con grupos teloneros todos veían el tipo de auriculares que utilizaban y a partir de allí se generó lo que es Ultimate Years Hoy una compañía que yo te digo sobre todo se ha cimentado la marca en base a este tipo de auriculares hechos a medida y de hecho en Estados Unidos es famoso porque prácticamente entre el 75 y el 80% de los cantantes y bandas musicales que actúan en vivo en concierto desde Madonna, Maria Carey todos los que prácticamente se te pueden imaginar utilizan nuestros auriculares y de hecho curiosamente uno de los primeros en utilizarlos fue en esta nueva etapa un cantante español Enrique Iglesias fue uno de los que lo introdujo en el resto de cantantes O sea, puede ser conocido para los futuros pero el sector profesional es de resector Gómez Sí, sí y de hecho es un tipo de producto que bueno yo he traído aquí una muestra que es concretamente bueno como a mí me gustaba probar este tipo de productos aquí está la presentación que es bastante premium de este tipo de auriculares para que os hagáis una idea es una caja metálica y aquí podrás observar que son unos auriculares que tienen la forma de mi oído O sea, los han personalizado perfectamente para... Pero a ti creo que no tenían bien o... Porque es la forma de que se adapte perfectamente estos tienen cuatro vías van pues personalizados con mis iniciales, los puedes personalizar con el color que tú quieras incluso con diferentes materiales y tienen unos tipos de cables que son desde el que tengo yo que es para conectarlo a un reproductor portátil pero también los hay para profesionales que van con su amplificador para conectarlo obviamente en directo a sus instrumentos Hombre, se notan los grandes acabados, eh Pues claro, aquí tú ya puedes ver que es distinto a los que se pueden encontrar en cualquier tienda que haya por aquí Y este es el tipo de producto que hizo que Ultimate Tears tuviera esa credibilidad que la tiene en Estados Unidos y que desde hace poco la está ganando también en Europa Hombre, se les ha ganado pulso viendo esto, eh Sí La verdad es que está muy bien Bueno, sigamos... Hemos visto que además de los Web1.2 y los V-Roll y MegaHool y MegaBoom que se destaca claramente Vuestro catálogo incluye diferentes auriculares que actualmente no están disponibles en España Ya que me has mostrado además estos auriculares ¿Tenéis pensado tener este producto? A ver, de momento por la tecnología que hay detrás y por la forma de hacerlos que prácticamente es artesanalmente la única forma de hacerlo es a través de nuestra página web Es cuestión de ir a un sitio donde tengan un molde para lo que es realmente sencillo enviarlo a la dirección con una serie de instrucciones que se facilitan a un usuario a través de la página web y entonces los recibes En su momento también tuvimos una gama de auriculares para usuarios de más estándar, no hechas a medida también de gama alta Lo que ocurre es que es un tipo de producto que los hemos dejado porque no formaban parte de la estancia de Utiletías Utiletías a nivel de auriculares en definitiva es este tipo de productos Se nos enfocan los otros profesionales Exacto Y luego a partir de allí donde sí que se vio una natural transición hacia la música era a través de los altavoces bluetooth que es el momento en que se pensó en lanzar este tipo de productos Vale, pues nada, luego aquí tenemos la nueva generación de VBOOM 2 y aquí tenemos la primera generación La verdad es que físicamente son muy parecidos Y por lo que podemos saber hay un 25% más de calidad de sonido en el nuevo modelo Pero hay alguna diferencia más notable que nos puedas comentar Bueno, el tema del sonido ya es importante porque escuchar ambos a la vez comparativamente se nota una gran mejora en cuanto al sonido Otra diferencia muy importante y aunque no se pueda apreciar quizás Sí, la tela La tela es diferente Este tenía un tipo de protección que técnicamente se llama IPX4 que quiere decir básicamente que puede aguantar esas picaduras durante media hora En el nuevo tipo de altavoz, en el BOOM 2, ya la malla es diferente, es más compacta Esto es porque entre otras cosas, aparte de elementos internos está pensado para poder durar hasta media hora totalmente sumergido en el agua Para ello, otro de los cambios que se ha realizado es que la entrada de conexión y de auricular en este caso pues está taponada cuando en la versión anterior como era únicamente esa picadora pues está abierta totalmente Pero por lo demás, externamente son productos muy parecidos y donde realmente va cambiando la cosa es a base de actualizaciones Esa es una de las ventajas que tiene Esa es la de las que tuvimos la oportunidad de probarlo en la presentación y lo actualizó uno de ellos y es impresionante la verdad que la vez esto es una cosa que interesará a los clientes Y bueno, siguiendo con esto, tantos modelos que tienes, ¿cuál es el modelo W más vendido? Bueno, ahora hay tres modelos, que son el Megaboom, que es digamos la gama más alta es un producto que está en torno a los 300€ Está el BOOM 2, que como has dicho es la versión actualizada del BOOM y está el Roll, que es un producto recién lanzado apenas antes de verano y todavía se está introduciendo en el mercado por un montón Creemos que el más exitoso a día de hoy es el BOOM 2 El BOOM 2 porque ya es una evolución sobre una versión se han introducido muchas mejoras, el tipo de sonido es muy bueno y es un producto que tiene como eje principal la parte de la música en la portabilidad El BOOM, el Megaboom es bastante más grande, es un producto que no lo puedes llevar a cualquier sitio en una mochila porque ya tiene un peso importante y un volumen tan importante en cambio este es un producto muy flexible, es muy manejable y ya el sonido que emite es lo suficientemente potente como para poder utilizarlo en muchos lugares y esto lo hace a día de hoy nuestro producto de estrella Sí, con razón Luego, bueno, quería comentarte también, vamos a entrar en un tema un poquito delicado que es el tema de la competencia Sí Bueno, teniendo en cuenta que hay soluciones como los altavoces o un blaster-free ¿En qué se diferencia esta gama de altavoces de cualquier otro y por qué recomendarías tu producto? Vale, a ver, en principio están viendo, están siguiendo el mercado muchos productos con un formato de forma similar Sí, es buena señal Lo cual quiere decir que hemos sido en la línea correcta porque cuando se introdujo como hemos dicho antes en el 2013 no había altavoces con este tipo de diseño un diseño que la gracia es que lo puedes colocar verticalmente y tiene un sonido de 360 grados La ventaja principal que podemos decir de este producto es, por un lado, la calidad musical Ahora todo el mundo utiliza Spotify, tiene toda su música en un teléfono móvil o incluso también hay gente que tiene archivos FLAC o demás de alta calidad que buscan una creación de sonido más interesante que la que pueden encontrar en la dejo en altavoces que existía en este momento, es por este tamaño Con la tecnología que tenemos implementada en este producto, que es originalmente de Ultimate Years que es una dimensión especialmente, aparte, en la que hay unos ingenieros que su labor es buscar la perfección en la medida de lo posible como he dicho antes, es un producto totalmente impermeable se puede lanzar al agua, puede estar media hora sumergido, no pasa absolutamente nada y también tiene la ventaja de que tanto este producto como el ROY y el Megaboom se pueden controlar a través de una app, una app que es compatible con iPhone y con Android y a partir de la cual hay una serie de prestaciones que le hacen un producto muy, muy diferente desde alarmas, desde localización, desde la posibilidad de conectar dos productos al mismo tiempo de manera que colocas un sitio del metro y generas un efecto exterior incluso combinando dos productos distintos, un Megaboom con un Boom, un Boom con un Roll y también hay una serie de ventajas que se van añadiendo cada trimestre por ejemplo, la última ha sido la opción Party la opción Party es que en la app tu puedes hacer como DJ, la función del DJ estás tú ahí con tu app, pasando la pantalla con el dedo te conviertes en el DJ titular la gente que está contigo, hasta tres personas en total pueden conectarse a tu altavoz pero tú vas eligiendo y escogiendo quién es el que pone la música en ese momento y puedes darle un nombre al DJ y bueno, se puede hacer un efecto fiesta muy interesante y también el Boom 2 incorpora una función adicional que es que por ejemplo, tú por ejemplo estás en el agua y tienes el teléfono bien guardado en el pique fondo de plástico para que no se moje o en el bolsillo o en algún sitio interminable quieres cambiar de canción o hacer pausa, pues con una serie de golpes tú puedes pausar la música o sencillamente pasar a la siguiente o sea, sin tener que tocar el teléfono, sin tener que mancharte las manos Exacto, solo directamente con... y bueno, son cosas que se van incorporando Vale, o sea, sí que realmente, escéticamente no ha cambiado demasiado pero interiormente sí que tiene unos cuantos cambios De hecho también quiero aprovechar porque has hecho mucho énfasis al tema de la resistencia al agua una cosa en la última edición de la IFA de Berlín que nos chocó un poco fue el ver a trabajadores de Ultimate Years, de UE, subirse literalmente encima de los rotavoces incluso me lo pusieron a mí y yo me di y dije yo no subo ahí porque lo pago pero la verdad es que varias veces hemos visto que son un producto bastante resistente pero no aparece ninguna parte en vuestra página web o información que tenemos de prensa que sea resistente a los golpes, tener algún tipo de certificación o no... Claro, en principio las certificaciones que tienen son contra el agua, polvo, la suciedad y el tema de la calidad de asumidor a partir de ahí obviamente es un producto muy resistente y sí que se han hecho demostraciones de aumento de altura no pasa absolutamente nada pero no es la prestación que queremos destacar más también hemos visto vídeos de que pasan un coche por encima del altavoz entonces esto no es incentivar a que la gente empiece a hacer locuras porque no deja de ser un altavoz para escuchar música, no para atropellarlo o tirarlo por ahí es un producto muy resistente, no se va a romper si se cae al suelo tranquilamente desde una altura razonable pero no queremos incentivar a que la gente haga pruebas y... Más que nada porque la verdad el expo que tiene es un perfil muy claro es gente que quiera llevarse la música a cualquier parte les gusten los aportes de riesgo, les gusta la aventura y aquí viene mi duda porque una cosa le puede preguntar a la gente en el tema de telefonía lo tenemos bastante más conocido el tema de las garantías pero aquí no entonces, ¿cómo funciona la garantía de los altavozes con los altavozes en el caso de que fallasen? bueno, la garantía es la misma que tienen todos los productos de la compañía y la que la Unión Europea pues exige a todos los fabricantes de electrónica hay dos años de garantía contra defectos de origen otra cosa es que luego se haga un mal uso y por ejemplo el hecho de cargar y no cerrar las protecciones obviamente esto puede hacer que si luego lo ponen en agua se estropeya como la gama acerta eso exacto, al final llega un punto en que son... todo depende del uso que se le haga si el uso es el correcto y el producto falla obviamente entra en la garantía ahora bien, si se hace un uso defectuoso como hacerlo, circular por debajo de un coche o dejarse las tapas de la lluvia entonces allí ya... en este caso lo descubriríais pero por lo demás sí que es una garantía común absolutamente sí vale, sí bueno, mi siguiente pregunta tiene que ver también sobre el tema de la resistencia al polvo y al agua ya que en el mercado de la telefonía estamos bastante acostumbrados a que sí el teléfono es resistente al agua pero al agua dulce o al agua de la lluvia pero no lo metas en la playa porque se te estropea donde determinados entornos aquí la verdad es que ya sé que aguanta más porque en la nieve aguantó pero hay alguna diferencia respecto a las certificaciones en el sentido de que se puede sobre todo en la playa se puede utilizar en este caso sí aquí simplificamos el tema indiferente de que sea en un río o en la playa y además está pensado para que la gente pues cuando hace surf o... por eso me extrañaba lo puede utilizar, lo puede mojar, no hay ningún problema vale aquí no hay problemas con el agua salada perfecto entonces bueno y ya mi última pregunta es sobre el megaboom ¿habrá una nueva generación y llegarán los megaboom 2? la verdad es que esa es una información que no tenemos de nosotros aquí nos ponen la información a cuenta gotas precisamente porque como siempre hay explicación para las novedades que vamos lanzando pero bueno se acerca CES de Las Vegas y todos estamos esperando que haya cosas nuevas lo que no sé no es que no te lo pueda decir sino simplemente es que desconozco que es lo que vamos a introducir pues bueno, la verdad es que muchas gracias por entrar a este vista se han resuelto las dudas que teníamos hemos visto que Ultimate Years, aunque no sea muy conocido en Europa viene pisando fuerte, nunca mejor dicho y nada, deciros que bueno, hay aquí unas primeras impresiones del WEBOOM 2 un dispositivo que nos ha gustado mucho en breve tendremos una review mucho más completa tanto del WEBOOM 2 como del WEBROLE y esperemos que os haya gustado esta entrevista hasta la próxima